hola qué tal cómo están todas las personas que se ven este vídeo en esta oportunidad le voy a mostrar cómo se ve esta misión recoge un arma poco común 10 veces en verde de la manera más sencilla te voy a explicar ok aquí estoy en una partida y las armas que tenemos que recoger es esta AK-47 por ejemplo y esta Outlast de esos colores por supuesto que sí y también les voy a mostrar que recogí una tercera arma poco común y que si me contó para la misión ok acá pueden ver la hbra 3 que también es del mismo color y luego termina esta partida y van a ver que me ha contado 3 de 10 ahí está como pueden ver 3 de 10 por supuesto que sí y recuerda que yo siempre hago estos vídeos lo más cortos posibles para que sean más prácticos y sensibles de entender recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas cómo hacer las misiones y también para que puedas ver contenido informativo sobre cada sushi mobile y